Y así iniciamos un programa más como todos los martes a las 5 de la tarde en este subprograma We The People y de conducción Héctor Roca por esta subradio por internet MagicLatinosVegas.org La otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada para el mundo Accidentes de carro, Peralta Law Group Abogado y consultor en leyes Un amigo leal de los latinos 702-7588-700 Y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89-146 Espíritu de México Marta Ramos 702-460-2526 Y Espíritu de México Joyería de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway Irving Parda 702-355-0101 Sin City Computer 11 años atendiendo a la comunidad latina Arreglando computadoras y laptop Buenas tardes Héctor Buenas tardes Tema de hoy Desocupación La pandemia del futuro Acá, antes de que empieces Roberto Peláez nos está mirando y dice Bravo, no me canso de admirar su labor Muchas gracias, un fuerte abrazo y mi admiración Gracias Roberto Sí, el tema de ti Bueno, el saludo de Roberto me ha dejado sin palabras Le agradezco sus consideraciones En lo que respecta al título Este se corresponde con una visión que podemos tener actualmente Quienes ya hemos transcurrido un tiempo prolongado sobre este planeta Y hemos estado acostumbrados a mandatos culturales que determinaron en buena medida nuestra visión de la sociedad, del destino de la humanidad Y de, probablemente, nuestros comportamientos morales como miembros de la sociedad, como animales humanos Ha sido un mandato desde la antigüedad, un mandato cultural La necesidad de trabajar Que el ser humano conllevaba desde su nacimiento Preparándose para que en edades adultas, en la adultez Pudiera hacer frente a sus propias necesidades Y a la necesidad del grupo familiar que constituyeran Decimos que Tiene raíces bíblicas porque Desde antiguo los mandatos tal cual Ganarás el pan con el sudor de tu frente Fueron un componente De la habitualidad Del ser humano Que condicionaba Su forma de conducta y su forma de socializar Los diferentes cambios que ha tenido Este tipo de conductas a través de la historia Se han debido a modificaciones De carácter tecnológico que se han ido produciendo Desde la invención del fuego O de la apropiación que el hombre pudo hacer del fuego Para su propio beneficio E invenciones tan pretéritas como la rueda El hombre no ha dejado de incorporar Modificaciones Y incorporaciones A las herramientas que le permitían Relacionarse Con la naturaleza Y modificarla en su favor Todo esto conllevaba Un Transfondo De reconocimiento Social De la necesidad De trabajar Eso Fue una constante Sostenida Desde Los estados E incluso Desde las religiones Las distintas Muestras de ellas En el mundo Siempre han abogado Por la Necesidad De una disposición A la laboriosidad Del ser humano El problema radica En que la actualidad El desarrollo tecnológico No solo ha excluido A importantes Contingentes De trabajadores De su puesto de trabajo Sino que Incluso Está poniendo en riesgo Las denominadas Profesiones Liberales Son aquellas En las cuales Alguien Que se ha capacitado Durante las primeras Estapas de su vida En determinada Ciencia Destinada a la prestación De servicios A sus semejantes Le hace Arquitecto Médico Abogado Psicólogo Todas Todas Este tipo Todas este tipo De Aportes Que El individuo Podía hacer Y recibir Un pago Por esto Está Puesto en riesgo Con el desarrollo De la inteligencia Artificial Plataformas Plataformas Y algoritmos Del tipo De chat Que es de T3 4 o 5 Que ya están En desarrollo Están mostrando La posibilidad De sustituir Estas prestaciones Con una mayor eficiencia Que la que puede hacer El sujeto humano Ya que En el futuro Si necesitamos Los planos Para Nuestro Nuevo hogar Vamos a poder Prescindir De ese ser humano Que Por medio De sus conocimientos Podía Facilitarnos La realización Del diseño Esto es solo Un ejemplo También Va a poder Sustituirse En estas Primeras etapas A Los prestadores Médicos Por lo menos En la fase De diagnóstico No sabemos Cuánto Se va a tardar Para fases Más comprometidas Como la de las Intervenciones Quirúrgicas Todo esto Nos muestra Un futuro De desaparición De tareas Algo que hemos podido Visualizar Por ejemplo La robotización De las plantas Productoras Por ejemplo De automotores O sea La desaparición De fuentes De trabajo Que fueron Motores De la Dinámica Del desarrollo Industrial Ahora Puede sustituirse Esa mano De obra Calificada O no Con la eficiencia De Los autómatas Esto nos muestra Un panorama De Una humanidad Sin La fuente De recurso Que habitualmente Le proporcionaba El trabajo ¿Cómo están Los gobiernos De los estados Previendo Esta modificación De toda una Cultura Que nos ha regido Durante siglos Y que ahora Parece estar Puesta en tela De juicio ¿Qué Están Previendo Los gobiernos Para Enfrentar Esta nueva Situación Bueno Una idea Que se está Colando En La sociedad Ya Desde hace Algún tiempo Es que El estado Le proporcione A cada uno De los individuos Por el Solo Hecho De haber Nacido Una Asignación Que Por lo menos Sostenga Sus necesidades Más básicas ¿Cómo es eso? Se llama Asignación Universal Y la misma Es un Derecho Que el ser humano Va a adquirir En una sociedad Que no le Proporciona La posibilidad De Que por su Propio esfuerzo Puede hacer Frente A sus necesidades Y la de su Grupo Familiar No tiene nada Que ver Con el Unemployment Que uno cobra Cuando no Trabaja El unemployment Ha sido Y sigue siendo Un recurso De los individuos Que pierden El trabajo Pero está Íntimamente Relacionado Y dependiendo De que el individuo Haya trabajado O sea Es una consecuencia De su esfuerzo O sea Tiene que Tener en algún lugar Una acumulación De dinero Que hizo Por trabajo Que figure No en una cuenta De tipo personal Pero sí Dentro de los recursos Generales Del Estado Se contempla Como si realmente Existiera Esa reserva Que Podemos pensar Para proyectarla Como algo similar Los fondos Por retiro Y hay Una gran multiplicidad De planes En todo el mundo Que tienden A cubrir Aspectos parciales Según Distinto tipo De país Tienden A cubrir Aspectos parciales De las necesidades Que se van Produciendo Por nacimiento Por fallecimiento O sea Cobertura De los gastos De sepelio O sea Si hiciéramos Una lista De todas Las cosas Que son Susceptibles De ser Cubiertas Por el Estado En beneficio De la situación Individual De cada una De las personas La lista Podría llegar A ser inacabable Pero por más Que sea Ingente La cobertura Que reciben Los seres humanos De este tipo De asistencias Sociales Del Estado Tenemos que reconocer Que siempre Terminan siendo Insuficientes Como lo es Para tener Un ejemplo Práctico La redistribución De fondos Que se hace Por Retiro Donde Los distintos Métodos En que el Estado Ha llevado a cabo El manejo De los fondos Necesarios Para Asistir A cada una De las personas En edad avanzada Han demostrado Ser insuficientes Los modelos De capitalización O sea Aquellos En el que El ciudadano El individuo Aporta mensualmente A una cuenta Que rinde Beneficios De acuerdo A las colocaciones Que se hagan De esos fondos Habitualmente Terminan siendo Captados Por el Estado Dado que es Una gran Masa De capital O sea Por eso Se llaman Modelos De capitalización Es Una enorme Fuente De recursos A la cual Echar mano Para cubrir Déficit Del Estado Con lo cual Habitualmente Esas cuentas Son saqueadas Por el Estado Que debiera Protegernos El otro modelo Que es El de reparto Está basado Está basado En El esfuerzo De los trabajadores Actuales Para contribuir En El sostenimiento De El retiro De las personas Que ya han dejado Su periodo Han superado Su periodo laboral O sea En una palabra Varios Trabajadores Actuales Aportan Parte De Sus ingresos Destinados A solventar El retiro De quienes Ya se han Jubilado Cuando se Inició El sistema La relación Era más o menos De una necesidad De cuatro Aportantes Para sostener Un retirado Bueno Las condiciones Sociales Se han Modificado Y esas Cajas Que Digamos Acumulaban Los fondos Para producir Un reparto De los retirados Están sufriendo Serias Alternativas Porque La edad El promedio De vida Se ha Extendido Mucho Más allá De los Diez años Que se Preveían En los Inicios Del sistema De supervivencia Del beneficiario De la jubilación Pero además El alargamiento A veces En Varias Décadas De esta capacidad De supervivencia Se ve agravado Por la reducción De Las fuerzas Laborales Cada vez Más En riesgo Por la Pérdida De trabajo O sea Que el futuro No es A la huella ¿Cómo El estado Cubriría Entonces Esa Asignación Universal Para cada Uno De los Seres Humanos Aunque Estos No Trabajaran Eso Indudablemente Va a ser Cubierto En la Medida De las Posibilidades Va a ser Cubierto Por Los Impuestos De todas Maneras Aunque Esto Fuera Posible Tenemos Que Reconocer Que La Posibilidad De que Un Ingreso Universal Cubriera La Totalidad De la Necesidad De las Personas Es muy Lejano Porque Estamos Viendo Que Todo El Tipo De Subsidios Y Fondos De Retiro Han Demostrado A través De la Historia Por Incapacidad De Administración De Los Mismos O Por Insuficiencia De Recursos Han Demostrado Ser Insuficiente El Ser Humano Parece Seguir Estando Ligado A su Esfuerzo Personal Para Sustentar La Sobrevivencia De él Y de Su Grupo Familiar Evidentemente Esto Es Y Mani Menos Uno De Los Próximos Desafíos Que Tendrán Las Generaciones Venideras Junto Con Otro No Menos Complicados O Graves Como Por Ejemplo Puede Ser El Calentamiento Global Con La Mutación De Las Fuentes Naturales Y Reservas Que Tiene El Planeta Y Esa Modificación De Condiciones A veces Son Producto De La Inapropiado Uso De Los Recursos Naturales Que Ha Hecho El Ser Humano Uno De Los Graves Problemas Que Tiene La Humanidad Es La Desertización De Sus Regiones Apropiadas Para La Producción Agrícola Existe Entre Los Trópicos Una Zona De Desertización Que Afecta A Grandes Regiones Del Globo En Un Verdadero Situación O Un Círculo Que Rodea Todo El Planeta Y Que Afecta Regiones De África Regiones Muy Importantes De Australia O 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 Capacidad De Producción De Los Bienes Básicos De La Agricultura La Única Reserva Que Queda Es El Amazonas Porque Por Una Especial Circunstancia Sigue Manteniendo Una Calidad De Humedad Suficiente No Solo Como Para Sostener La Selva Sino Que Además Le Transmite A La Atmósfera La Cantidad Necesaria De Anídrido Carbónico Que Después Por Las Transformaciones Químicas Termina Siendo Un Resultado De Oxigenación Para Todo El Planeta Y Además Una Fuente Hídrica Que Deviene En Caudalosos Cursos De Agua Como La De La Amazonas Pero La Sequía Está Avanzando Y Por Ejemplo La Ponente Catarata De Iguazú Situada En el Sur De Brasil Y En el Norte De La República Argentina Y El Sudeste De Paraguay Está Perdiendo Sus Niveles De Caudal Afectando A todo el curso del río Paraná Que es la denominada hidrovía Que permite y motoriza La economía de estos países Y otros De la región Vos hiciste un programa hace unos meses atrás Donde citaste a alguien de Argentina Un experto hablando de que pasaba con eso ¿Te acuerdas? En este programa Lamentablemente Los estados Los gobiernos No han avanzado En la prevención de los males Que esto puede llegar a generar Pero no para los países Directamente Afectados Sino para el planeta Se considera Que el Amazonas Es el pulmón No de Sudamérica De todo el globo terráqueo Si se viera Afectado En demasía Vamos a tener problemas Mayores de los que tenemos ahora Ahora son alergias En unas pocas generaciones Pueden llegar a ser La necesidad de producir Oxígeno Y que nosotros transitemos Munidos de máscara Que nos provean El oxígeno Que está necesario Para nuestra Forma de vida Pero sin llegar A tener visiones Apocalípticas Todo El universo Está planteando Una serie de problemas Que además Están agravados Por los modelos De producción Que el ser humano Está generando Hay una interacción Muy profunda Entre lo que el ser humano Hace Y lo que el planeta Sufre Pero además Las condiciones En que se pueden Llegar a modificar Las actuales Capacidades Tecnológicas También Pueden Traducirse En una Merma De la Futura Condición Del ser humano Por de pronto Las próximas generaciones Van a tener que Lidiar Con ese cambio Cultural Que representa Dejar un modelo Basado En el trabajo Personal Para trasladarlo A uno De supervivencia Asistida ¿Qué tipo De personalidad Van a tener Los miembros De las futuras Generaciones Que ya no estén Acostumbrados Y ya no vean Como Una cuestión De honor El obtener El sustento Con el propio Suazo Porque La necesidad De trabajar Para subsistir Ha producido En los Seres humanos Una dinámica De comportamiento Muy activa A veces Competitiva Y agresiva Pero Indudablemente Teñida Con un grado De asertividad Que se traducía Finalmente En la capacidad De transformación De su propia vida Del entorno Y de los modelos Sociales Cuando eso Caiga En la laxitud De la ausencia Del esfuerzo ¿Qué tipo De personalidad Desarrollará El ser humano? Tal vez Sea una pregunta Para Psicólogos Expertos En futurología Pero no Desde este Punto Desde este Momento No nos parece Tal vez Porque estamos Teñidos Por esa Por ese modelo Cultural Que nos forjó No nos parece Un modelo Apropiado Para desarrollar Un individuo Con capacidades Para afrontar Los cambios Que se van a dar Y resolver Los desafíos Que cada momento De la historia Le vaya presentando Indudablemente Debemos confiar En que las próximas Generaciones Sabrán resolver Como lo han hecho Las nuestras Y las anteriores Sabrán resolver Los problemas Que se han ido Presentando Y que han sido Ingentes Y permanentes Pero visto Desde acá Nos resulta Un horizonte Casi indescifrable En lo que Nos lleva A pensar Que Las próximas Generaciones Tendrán Una gran tarea Por delante Y nuestra confianza En cómo Lo resolverán Se parece Más A una Variante De religiosidad Que a un Análisis Prospectivo Que tenga Fundamentos De realidad No deseamos Aparecer Pesimistas Ni apocalípticos Pero aparte De ser De buena suerte A nuestros Descendientes El único Concepto O consejo Que podemos Aportar Es Siempre Tratar De anticiparse A los Eventos Que puedan Amenazar Nos Individualmente O como Especie No todos Son Previsibles La pandemia Que recientemente Nos ha atacado Nos demostró La vulnerabilidad Del ser Humano Ante Contingencias Que no Estaban Previstas Ni siquiera Ni siquiera La astrología Pareció aportar Una Perspectiva Que pudiera Inducir A generar Conductas Defensivas Entonces Para que no Se convierta La futura Desocupación En una Pandemia Es necesario Hoy Ya Que Nos Interioricemos De los cambios Que se están Dando En el aspecto Tecnológico Que los charlemos Con nuestros hijos Y nietos Y que tratemos De Hacer germinar La semilla De la inquietud En sus mentes Porque no Vinimos A este mundo Para disfrutar De un Paraíso Del cual Ya nos expulsaron Por hoy Nada más Muchas gracias Por la atención Prestada Duro esto Disculpen mi voz Porque tengo Una alergia tremenda José Alas Martínez Dice Saludos Y un fuerte abrazo A Héctor Roca Y por supuesto A Mónica Y También nos está viendo Nos estuvo viendo Daisy Santos Y Marco Carrizosa Accidentes de carro Peralta Law Group Abogado Y consultor En leyes Un amigo Leal De los latinos 702 7588700 Y está en el 2630 Sur Jones Boulevard Las Vegas Nevada 89 146 Espíritu De México Joyería De alta Calidad Joyería De plata De alta Calidad Hecha Por artesanos De Taxco México Marta Ramos 702 460 2526 Y Espíritu De México Lo pueden encontrar En el local 317 Del Boulevard Mall Sobre la Maryland Parkway Irving Parra 702 3550101 Sin City Computer 11 años Atendiendo A la comunidad Latina Arreglando Computadoras Y Lato Y quédense Esperándonos Porque a las 6 De la tarde Se inicia hoy Un programa Nuevo Así que No se vayan Y sigan Conectados En Facebook Y así Nos despedimos Hasta el próximo Martes A las 5 De la tarde En este Subprograma Que se llama We The People Y de Conducción Héctor Roca Por esta Subradio Por internet MagicLatinosVegas Punto Or La otra Cara De Sin City Desde Las Vegas Nevada Para el mundo ¿Qué es lo que